MECLANDO DJ TELLO MECLANDO DJ TELLO Van pasando las horas, siento que ya se añora Quisiera volver a verla y sentirla fogosa Jugar entre las sábanas, mirarla hasta el alba Que vuelva ya mis brazos, que no voy a soltarla La noche nos juntó a los dos, sentimos aquella pasión El tiempo allí se paró, quisimos parar el reloj Si dejas que bese tu cuerpo enterito, así no me para, sigo el camino Aplázame fuerte y te digo el oído que cierres los ojos si sueñas conmigo El tiempo no para, quiero llevarte a ver las estrellas a solo tocarte Irresistible, hacerlo suave, puedo sentirte Y es que me pierdo en su cuerpo Y a mi me lleva hasta el cielo No quiero que esta noche se acabe jamás Volvemos juntitos a la eternidad Y a mi me lleva hasta el cielo Y a mi me lleva hasta el cielo Y a mi me lleva hasta el cielo ¡Vamos!